Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló. Hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Que gozo es caminar con Jesucristo, dulce como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, él es mi fiel consolador. Si me duelen en penas y aflicciones, pido al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Que gozo es caminar con Jesucristo, dulce como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, él es mi fiel consolador. Que gozo es caminar con penas y aflicciones, pido al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Que gozo es caminar con Jesucristo, dulce como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, él es mi fiel consolador. Que gozo es caminar con penas y aflicciones, pido al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Que gozo es caminar con Jesucristo, dulce como yo con él yo tengo, siempre oye mi clamor, él es mi fiel consolador. De las mil y aflicciones, salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó. Que me salvó, que me salvó. Que me salvó. Que me salvó. Que me salvó.